No es motivo pa' que llegues como fiera maldiciendo y diciendo hasta de que voy a morir Está claro que tú y yo hemos terminado y no veo aquí el pecado de ponerme a celebrar Así que me disculpas, voy a seguir festejando en la cama, ya me esperan y esto acaba de empezar Puedes quedarte, a mí no me disgusta, puede ya se lo disfrutas si te acuerdas más de mí Soy cabrón, bien te lo dije, de esto vas a arrepentirte, di si no te lo advertí Tengo lengua de profeta, se cumplió que estés de vuelta, te rodillas ante mí Soy cabrón, bien te lo dije, cuando vas ya fui, ya vine y yo sé bien quién te avisó Le agradezco al informante, su intención era dañarme, pero me hizo un gran favor Soy cabrón, bien te lo dije, de esto vas a arrepentirte, di si no te lo advertí Tengo lengua de profeta, se cumplió que estés de vuelta, te rodillas ante mí Soy cabrón, bien te lo dije, cuando vas ya fui, ya vine y yo sé bien quién te avisó Te agradezco al informante, su intención era chingarme, pero aquí el cabrón soy yo